El juez de este tribunal lo declara culpable y lo sentencia a 25 años de prisión. ¡Oh my God! Veinticinco años de cárcel no los aguanta cualquiera. Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza, pero hoy doy gracias al cielo. Ya terminó mi sentencia. En el penal de La Loma por amor me procesaron. Por amar con todo el alma la hija de un rico ha saldado. Por ser un simple plebeio, se la llevó de mi lado. Cárcel por vida me dieron, entrale a un mal funcionario. Un día me notificaron, ahí te he buscado un licenciado. Recoge tus pertenencias. Tu sentencia terminado. El licenciado me dijo, mi madre te está esperando. Yo soy de los dos el hijo, de ángel amor tan sagrado. Ya se murió el hombre rico. Que la parto de tu lado. Ya me voy, ya me despido. Adiós penal de La Loma. Hoy tengo esposa y un hijo, que me le pido a la vida. Adiós presos de La Loma. De la heredota, maulipas.